En un motel local, la policía descubrió el cuerpo de una víctima de género masculino con la palabra, jaquéame, tallada en su pecho. Pronto se descubrieron más cuerpos. Eran todos miembros de un anillo de prostitución que operaba en la Deep Web. Hay imágenes sumamente interesantes relacionadas con la Deep Web. Quizá la más conocida, la más utilizada para explicar de qué se trata realmente, es esta. Nos ilustra haciendo un conteo de sitios que la mayoría de la gente visita en la red normal y va descendiendo lentamente a los lugares más prohibidos, sórdidos y, sí, malignos. Es la espiral descendente en la escalerilla de Caracol al infierno. Esa que nos hace saber que Internet atiende los pedidos de los más depravados, complace el mercado de las perversiones y, además, como estamos a punto de aprender en esta historia real, hace posible lo que muchos en aprietos desean, pero no pueden conseguir por ser absolutamente inmoral. Una de las razones por las que Ross Ulbrich, el dueño de la Silk Road, o sea, el eBay o Mercado Libre de la Deep Web, el lugar donde se podían comprar armas y drogas libremente, fue arrestado, no fue solo por ser un sitio en el que desde todo punto de vista lo ilegal era moneda corriente del día, sino porque él mismo cayó en la tentación de hacer desaparecer a un enemigo al contratar a alguien que creyó era un sicario. Ulbrich y su extinto sitio, aniquilado por el FBI, no son sino la punta del iceberg de una microeconomía terriblemente maligna, terriblemente real, que opera en la Deep Web. Insisto, lo que acabas de escuchar no es ficción. Esto es tan real como aquel video donde destruyen a una niña, cuyo creador, Peter Schooley, muy como Ulbrich, también fue atrapado. Pero pasa que creer que se acabó con el mal en la Deep Web por haber metido tras las rejas a estos dos indeseables, es como pensar que se terminó con el narcotráfico por haber asesinado a un capo. ¿Y saben por qué es tan difícil acabar con esta, una de las organizaciones más abominables de la Deep Web, que se sospecha es mucho mayor y más peligrosa que la NLF de Peter Schooley? Para empezar, no ha caído aún, pero atraparon a lo que podía llamarse uno de sus más valiosos agentes. Y su identidad real te va a sorprender terriblemente. Este grupo se dedica activamente a varias cosas. Lo primero, lo que se ve por fuera, es proveer servicios de prostitución sumamente especializados. O sea, ideal para gente que tiene fetiches sexuales particulares que una prostituta común no satisfaría. Dejó eso a tu imaginación. Pero la situación oscurece sobremanera cuando tocamos la segunda y más lucrativa actividad de este grupo. Sin que estos sospechen, ellos analizan fríamente a cada cliente. Utilizan la Internet principalmente para estudiar una vida. Desde Twitter hasta Facebook principalmente, se hace un frío y calculado análisis de un cliente. Se estudia cuidadosamente su lista de amigos y en especial a sus familiares. Y si por algún motivo da indicios de no tener un entorno familiar cercano, entre otros detalles milimétricamente respetados, daban la luz verde para desatar el peor horror imaginable. Te pido que por favor intentes imaginarte en el lugar de una persona que, dicho de manera cruel, analizaban si su desaparición no levantaría muchas sospechas. En este caso, la gente que caía en ese perfil era derivada a una trabajadora sexual que en realidad era mucho más que eso. Por ejemplo, una vez que te tenía, entraba gente al cuarto y te secuestraban. ¿Qué hacían con el cuerpo de tantas personas que presuntamente se llevaron? No ayuda mucho saber que esta organización, entre tantas cosas, se dedica al tráfico de órganos. Y se dice que son tan extraordinariamente crueles que para abaratar costos ni siquiera utilizan anestesia completa. Muchas veces extraen órganos de personas cuando éstas simplemente estaban inmovilizadas pero despiertas. Algunos andan por ahí con el corazón, el hígado de un depravado sexual al que nadie va a extrañar. Pero, ¿para qué quejarse? Después de todo, son personas que aceptaron comprar órganos en la Deep Web. Y una vez más, sí, estos negocios existen. Y sí, esos órganos los sacan llevando a cabo cacerías como esta. Una vez un hacker que a pesar de sus habilidades sin dudas no tenía la cabeza bien amueblada, intentó chantajearlos. Y ya sabemos cómo terminó eso. Lamentablemente para ellos, pero afortunadamente para el resto del mundo, ese ajuste de cuentas les costó la caída de una mujer que ganaba más de 200 mil dólares al año por trabajar con esta gente. ¡Gracias! 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 Las pistas dejadas en la escena del crimen apuntaban a una ama de caza de los suburbios. Cuando fue capturada, ella confesó por lo menos 20 homicidios. Todo el mundo estaba impresionado de saber acerca de su doble vida como prostituta y asesina en serie. ¿Tú piensas que el internet es un lugar seguro? ¿Alguna vez has visitado la Deep Web? No te olvides de comentar abajo. Si tú piensas que eso daba miedo, deberías ver Crimson Peak. Soy Guillermo del Toro, el director de Crimson Peak. Un romance gótico emocionante y lleno de suspenso. Visita un lugar lleno de espectros y secretos en cines el 16 de octubre.